¡Aguanta! ¡Sip! ¡Sienta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aguanta! ¡Mira que guapo! ¡Sienta! ¡Patita! ¡Patita! ¡No, no, no! ¡Sienta! 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 ¡Sip! ¡Sip! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra! ¡Patita! ¡Patita! ¡Mira, mira, mira! ¡Patita! ¡No! Mojito, quítate de en medio, tío. Patita, mira, muy bien Muy bien, Yeika Ay, cómo pasea Yeika Venga, vamos Ay, ay, qué bonita Uy Déjala ahí sentada Mojito, ven Tumba Tumba A ver, Yeika la carita Sí Ay, qué loquita está Mira qué loquita está Quieta